es arte guapo que pasa gente a ver aquí estamos con el fit de top me pillo más fit de top más que nada porque bueno para empezar me tenía que pillar un top porque sí que estoy bastante jugando otras líneas que top no he traído casi ningún gameplay en top he traído mira lo cuento 2 4 6 8 10 11 tengo grabados claro aún no he subido todos pero vamos es de la línea en la que menos tengo subidos creo ahora mismo creo así que eso no sé cómo el fit de marfite todo la verdad es que no me gusta si soy sincero es un campeón muy bueno y no es que no me gusta porque sea malo tal sino porque es que me aburre marfite tom aburre no sé me aburre bastante pero bueno es buen campeón es bastante buen campeonato y que más os iba a decir ya sabéis que en la descripción nos dejo las maestras y las runas y estoy en curso con estoy jugando con suscriptores vale y en curso estamos isma y banda bueno poetas es que hola pollos no jode la otra es tu saludo es tu saludo no mi saludo de cesarte guapo y el tuyo hola pollos no vale interesante un saludo chicos siento si no estoy leyendo mucho el streaming pero bueno no me va a contar el concentrado nos hemos pegado la puta mierda hostia la de la mana que gasta el mierda se gaste no? joder quien más fit es? si que? porque? joder es que mira el mana ya esta es tu no además contra joriko las Qs no puedo gastar mana no puedo gastar Qs porque si le quitasen más si pero quito muy poco así que good luck me mola más esta skin la verdad tengo también la de hielo que a la gente le suele gustar más peor que es la de hielo uff acaba hasta los jugos de esas y no se tenía esta skin también y la verdad es que me mola bastante nada más solo a la guitarra jugar defensivo y malfite todo ves que es eso malfite es más bueno luego mid game ya en línea quieras que no si que puede joder bastante vamos es más eso jugar defensivo jugar al farmeo jode los bichitos coño dejenme putos dejenme compraos amigos coño se dieron la vuelta si los mato me dan oro uuuh 5 de oro que guay ay corre 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 me dan 5 de oro ay coño quien es el jungla y el jungla enemigo graves ok la línea normal que llorik me está haciendo tampoco es que no sé hasta el medio por eso odia blitz por si la partida voy a acumular que quiero jugar ok y yo voy mid no puedo vas a esperar igual que cabrón que huevo quieres que me metas de contigo ahora voy a dejar que te mueras si no no te metas con alguien que está suporteando ahí está y es me le he preguntado al jugador un armies me dice vale pero me vas a ganar pues un minuto 2 y le mato ah vise está echando un oro con 1 contra 1 ah amigo es que si me ha dicho ella estamos en un 1 contra 1 pero creí que estaría con algun amigo algo no contigo no nada no nada con el puño gracias que carajo pareció ¿Qué me está llevando? ¿Qué me está llevando? ¿Sabes lo mejor? Se ha apretado la X Pisao, macho Puto sus Mira, aquí estaba apretando la B Que quería tirar el Cura Dios, es que la línea más aburrido Es que Malphite más aburrido Me cago en la hostia Yo odio Blitz por eso Pues nada, esto es esperar a tener ulti Y algún TPO, tío En alguna línea y ya está Pues si no, esto es un puñazo Cinco de oro Es difícil agitear a los bichos estos chiquititos, eh Como le bajan la vida tan rápido Un poco la tontería, bueno, me salgo un poquito ahora Tampoco es tontería Joder, los bichitos, coño Putos Uh, pues sí que me he quitado mi vida, el cagón Ups Se me fue un minion Anda, estoy ciguando tiempo Un besito Ni si me acuerdo de ti, parano Tío, se te ha escuchado muy bajo, eh, Isma Es que no puedo gritar ahora Es de noche, ya sabes como entenderla Tan, 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 tan Tan, 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 tan Vale, ya tengo ulti, eh Uy, a mi Fijate, no Buah, tío Que putada, tío Casi me fue con la doble Uy, me quedo en la guiada Pero, bueno Tenia que intentarlo, chicos Estaba hasta los huevos de top, tío Estaba Eres tú la que le da siempre al tecla ahí, con ganas, ¿no? En plan, que parece que le da cabezacito, ¿no? Sí, sí, me da a mi que sí Sí, me da a mi que sí Sí, me da a mi que sí Yo creo que sí Sí, sí, sí Ha chingado, sí No, el más chingado, tío Siempre ha sido chingado Un saludo a Rodrigo Agar El Zer, Tino Es que el micrófono De la portátil debe estar por ahí cerca ¿Y eso este fiel era para mí? ¿O era para otra persona? Porque si es para otra persona, anda que también Un saludo a Teddy Un saludo a Tomatero Un saludo a Zer Y si es que me envío un audio Muy bonito Tidua Bueno, me llevo una kill Más ilusión Es que me estaba aburriendo aquí en top Es que me pasa siempre con Malphite Ay, coño Y a ver, ICTP Más que no Joder, estoy fallando más la hit ICTP más que nada Porque sé que Yorick no me lo puede parar Lo único que podía hacer era quitarme vida y tal Pero vamos, parármelo no podía Así que hombre, si no estás tú que hago TP Me lo jodé al momento Vamos Vámonos, un choque Coño, la esta No, no, no llego por ti Lo llego por la maldita esta La pena en la mierda Vale, Usho ya gastó esto No tiene ulti Yorick no ulti Jajaja Uh, ahí lo ha hecho bien Y ahí yo muy mal Ahí he fallo yo Viene Graves Te atrevo con matarlo Jajaja Vámonos Mmmmm Lo siento Me motivé ahí Jajaja Jodete 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 Jodete, Jodete Yorick Si escuchas Cuidado Venga Jode ¿Puedo fallar a la hit? Me estoy poniendo de los nervios con el Jodete Jodete Trato de no pero Me esta Me esta poniendo de nervios el Es como Jajaja Coño, yo ni que Jodete Jodete Mira, me esta buscando Es que El micrófono Debe estar cerca de De esa área donde esta No hombre, no pasa nada Yo te perdono Yo te perdono Soy buen tío Jodete Maldito malfite Como parece que Y es que la última malfite Quieras que no Además quita bastante con la tonteria Incluso sin ir tan Sin ir AP 200 de vida no esta mal a este nivel Sasuke, un saludo, loco Un besito, Andrea Esa skin de este Juan está súper linda Con los bichitos ¿De qué servidor eres? De West Con la cosita de Juan Luka Ay, coño, los bichitos, hostia Joder Maldito bicho Morir, coño Si me acercáis yo sé porque quería farmearlos Pero, joder, aguantaron bastante Coño, mate de un toque ahora Qué putos, cómo aguantan Tiro Tiro Uy, 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 uy Vale, ha fallado el gordo, perfecto Se la ha ido ahí la pinza No Corre, corre, corre Ay, enserio Tu prima Tu prima, qué cojones Qué diviesta Tu prima, dime Tu maldito cero Es que, vamos a estar ahí dicho yo, tu prima Tengo TP, eh En bot, no Puedes venir, puedes venir, puedes venir Puedes venir, puedes venir Ya, pero es solo la de C, no Yo si voy es por, si Hacerme una doble en todo caso Ah, está bien Mira que lo uso Casi lo mato Aunque está Dragonape, eso sí que es verdad Que matarás a la Caliza ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quieres quedarte la baitea? Y yo meto ulti Baitea la baitea la baitea No tengo mana Dale, dale, dale No, no tengo mana Y ya te vio, yo creo Te va a matar Ahora tengo que tener cuidado Porque como me tire una buena, eh Me saltan todos los bichos La dama me da Y... Oh, esta fechula Lo bueno es que tengo Si veo que va agresiva y tal Se la puedo terminar haciendo Venga la dama Perra Perra Maguita dama Perra Tengo Ay, chucha Me fui Ay, chucha Te salí del alma No digan esas palabras Son malas No, si ¿Será que yo no digo palabras otras? No digo ninguno Te ha preguntado alguien Oye ¿Qué más pasó? No No te vayas, te quiero Te vayas a ficar Van para Van para Sijo de Dios Maldito Johnny Lo de los Ward Lo lleva a rajatabla Ay, joder No te cubro No te cubro No te cubro parece que juega en plan hijo puto en plan adiós de juani que te den las hostias pero no estaba baiteando vale que pasa la quita las kills ok las dos no uno no ah vale digo no jodas está encima las dos ya me iba a descojonar de isma es que apreté la q para darte más poder pero salió la cosa de eso ui y me estás ui cabezón citó ui cabezón citó edad chicos rey que va a intentar romper la torre y luego de iguales mira mi jefe intenta ir a mí tiene flash eimer sabéis si lo ha gastado esta racha asesinatos del carmen oa de maldita capas o la perfecto perfecto y gasto flash perfecto vámonos este malfite uuuh vale buenisima buenisima tengo tp tengo tp os voy a ayudar y tiro a top bueno que me mata tienen para acá no 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 olvídate no tengo la ulti app eh ya avisa no uy 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 cuidado chicos me piro me piro a top eh ay que es anda que es ymerdinger contra ymerdinger ostias toma espejo tu nombre de invocador no lo ves gaope senpai tío si se ve ahí vale está este en mi no vale vamos a pushear chaval que verdad vale te lo voy a pushear voy a bot te peinle ya es afk nooo mata el bomber cago bicho te contra el bomber porfa porfa tío me tiene cola multi porfa me cagas ya coño cago porfa no tenias el tp oye creí que se iba a meter mas al womba he ee ah si me gusta tío le tenias asco no que monger el cabrón ehh me asuste por aquí esta este升 si que no si es porque puede que grey este por ahí asi que Si me suena de algo Un saludo a Chamuco Un saludo a Varo, a Agustín también Y a Opino Brillo, ahora sí Cuando Malphite pilla brillo ya es cuando me mola Quieras que no, quita bastante El puto brillo Vas a intentar usar bien el brillo O sea, no utilizar todas las habilidades de una Hacer una, esperar a que el CD de brillo vuelva Y entonces otra y así, ¿vale? Va a sacarme bastante más daña Va, es free kill, ¿eh? O sea, Juan y es free kill, ¿eh? No tomo ulti, aviso Ay, Dios mío, la tía No, yo te quiero mucho Sabía yo Buena Good luck Ay, quedo vivo, en serio What, what, era un fatamba Oh, te moriste ¿Qué os pasa, mi amor? ¿Qué os pasa? Yo me ha matado un fantasma que estaba aquí de muerto por la cara El fantasma de Kalista El fantasma de Kalista lo mató Me ha matado ¿Ves que ha venido un fantasma por la espalda? ¿No le viste? Puta torre Coño Joder, ¿cómo aguanta, tío? Fuck Voy a base y tira a bot, ¿vale? 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 Ya está, estaba por culo La verdad es que le tenía que haber dado aquí la aimer Porque va mal, ¿vale? Lo siento Sorry, chicos Ahí se me ha ido la pizza Le tenía que haber dejado aquí la aimer Veo que va mal 1-3 Vale, ya tengo el guantelete Vamos a dar un poquito de amor, chicos Un poquito de amor ¿Qué tienes? ¿Qué? El tolete El guantelete El tolete Un saludo a Saldier Y un saludo a Godmonja Me va a romper la torre con las cusas ¿Qué te ha tirado? ¿La sejuani? No Mira, mira, que se va Lo mato Vale, tepe en 30 segundos, ¿vale? Disculpame Vale, voy a mid porque vuelvo a tener ulti, ¿vale? 18, 17 Ay, no, se acaba de ir Buena, estoy yendo, estoy yendo Buena No me espera, ¿eh? No me espera, yo creo Vale, sí, sí me espera A mí como, hostia No tiene ulti, ¿eh? No tiene ulti, ¿eh? ¡Uy, buenísima! Ese fantasma A tomar por culo Adiós, cabezón Muy buena ese fantasma Esto, Sona Gracias Vamos a top Gracias Ah, por Yolik No hay torre, ¿eh, chicos? Vamos a por él, vamos a por él Vale, muchas gracias por venir, Sona Yo solamente quiero Yo creo que está aquí Ah, pues no Hostia Bueno, pues nada ¿Qué cojones? Estos son los de atrás ¿Qué más? Primero son camiones Si no son camiones son perros, joder Es una perrera ahora en casa también Joder Vive en una carretera y ahora en una perrera Joder Es una hostia Me pueden subir perfectamente, así que tengo que tener cuidado aquí Mira, Graves Se acaba de hacer el blue Qué puto Me lo iba a hacer yo Ya es bipolar Deja la puto Sí, es verdad Vale, chicos Como alfite tenéis que tener muy en cuenta que tenéis que usar la ulti en cuanto la tengáis, ¿vale? Tenéis que estar muy atentos al CD La ultima alfite da una ventaja atroz Tengo ulti en 17 ¿Vas a por esto? Voy para medio ¿Vas a avisar que tenemos ulti? Ay, pero espérate Ay, que me ha cogido Puto Blitz Me ha pillado Será puto No me jodas He estado a punto de hacer flash para... Uy, buena Uy, buena Qué buena Ah, bien Bueno, al menos la ha matado Cuidado Un minion ¿Qué fue eso? Tengo ulti en 38 Vale 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 Te ayudo, te ayudo Bueno, que mejor por el otro lado Cuidado, eh, chicos Está nervioso Minus mal que hecho flash Si no la torre me mataba O la dama Bendito flash Tengo ulti en 5, eh Chavales Amigos Aguanten Buah, esa galista Está forísima, eh Buen help Voy, eh Yo no puedo más Me voy a matar Me mataron Me mataron, wey Sona, Sona, Sona Dios Holy shit Holy shit Coño Hostias Maldito malfite, tío Hostias Voy a ir Vamos bien Voy a tirar Qué coño Voy a pillarme full AP Bueno, no Así que Sí, venga, va Vamos a tirarme ese AP Esto está bien por el tema del CD Es que eso está bastante bien Ellos APs Es que, claro APs no tienen Bueno, Imer Y es el único que va bien Así que no es tontería Piarse esto tampoco Pero, no Un relay podría venirnos Muy bien Vamos a pillar un relay Por el tema del ralentizado Y eso Bueno, aunque Acabo de pensar Que tenemos el guantelete Pero, bueno, da igual Así el área de la ulti Ahí está Vale, tengo ulti en 20, ¿vale? Es eso, chicos Con malfite Jugar con las ultis Ya está Pues si tuviera flash Hacía un flash ulti Me encantan Vale, tengo ulti, ¿eh, chicos? Tengo ulti Tengo ulti Tengo ulti Tengo ulti ¡Vamos, vamos, vamos! Maldita pared Va, te lo ralentizo, ¿eh? Vale Perfecto Bueno, chicos Tengo una buena ulti De malfite Te regala la teamfight casi Ya está GG, chicos GG Muy buena partida La verdad Me ha encantado esta partida Fíjate Tenía cero ganas De jugar con malfite Pero me ha gustado Me ha gustado Así que nada, chicas Ya sabéis Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme en la caja En los comentarios Que os ha parecido En la parte de homofite Y hasta el siguiente Despedíos Despedíos Adiós Chao Gracias, gracias Joder